Imagínate tú, güey, que vas a comprar, a comer a las gorditas de la esquina y te atiende un güey mamadísimo, güey. 0% grasa corporal y se sabe saber a cagada eso, güey. No, no, es como... Yo no quiero ir ahí, güey. Es como que usen guantes negros y estén barbones, güey. Ah, no, güey. Sabes que el taco va a estar culero. Esa es otra cosa, güey. Y caro, cuando te la sirve un vato. Barbón, mamado, este, y con guantes negros. Con delantal de piel. Sí, güey. De piel café, güey. Que acaba de venir de la barbería para servirte tus tacos a sobreprecio, güey. Eso es una mamada, güey. Es la diferencia entre como gorda de la esquina. Ese es como le va a faltar sazón. Este es hipster de la condesa que te empieza a poner una pendejada de... Quiere un poco de jamaica deshidratada en sus tacos de lechón. Y yo, o sea, que si quieres que le eche jamaica a mi paquito de pastor... No, cabrón, no quiero eso, güey. Déjame en paz. No, no, y quítale la piña también, no va. Habrá quien esté de acuerdo, güey. Qué políticamente incorrecto es todo ese comentario. Creo que es de los que más incorrectos han... Te ha molestado, güey. Sí, güey. ¿Tú consideras que el taco de pastor va con piña? Pues la historia lo dice. Que no es que me guste. ¿Cuál historia, mamón? ¿Cuál historia, mamón? Ay, güey. Esa es una opinión rara, güey. O sea... Sí. Es que a mí me gusta con salsa verde, cilantro y cebollita. Sí, sí. Pero piña es como, güey... No sé, es como ese primo que tenemos chueco. O sea, todos tenemos un primo chueco, ¿no? O sea... ¿Chueco de que va por otro lado o de que está chuequito? No, no. Chueco de que hace... ¿Por qué tengo de los dos? De que hace este... Híjole, no sé cómo decirlo, güey. Crimen. Le gusta el crimen. Le gusta el dinero fácil. Exacto, güey. Ok, vale. O sea, como que dices... No vas ahí. ¿Qué estás haciendo? Ya, ajá. Tienes todo para hacer un gran postre. ¿Por qué te avientas a mi taco de pastor, güey? Conviértete en pie, güey. Vete por el camino correcto, güey. No, vas a acabar en un taco. ¿Y tú qué haces aquí en este taco? Es como las licuachelas, güey. Un chingo de cosas que no tendrían que estar ahí, pero de alguna manera ahí están. Pero funcionan. Siento que eso es... Fíjate, es una gran analogía de la familia mexicana, güey. Una licuachela. Chingo de cosas que dices... ¿Cómo acabó ese pendejo ahí? Ah, bueno, sí, sí, sí.